¿Qué le damos caballero? Yo quiero comer Eso es mentira No me comía ¿Puedo agarrar eso? ¿Va bien? ¿Estoy despechando? Tengo hambre Sí, espérese un rato Yo quiero ese ¿No quieres ser mi novia? ¿Va, padre? Solo un pedazo me voy Si no, no aprenden a respetar Solo un pedacito ¿No se va a ir? No, no lo hacen porque yo no me gusta eso Se espera Solo un pedacito ¿Va, padre? De igual que me regale un pedazo Quítese de ahí, dejen molestar a la gente Yo quiero pan Se aprovechan de mi nobleza ¿Puedo agarrar pan? ¿Me regale un pedazo? ¿Un pedacito? ¿Solo un pedacito? Bueno, ¿se quita o lo quito? ¡Va, padre! Dame, dame comida Ese, ese, ese ¡Abre, madre! ¡Va, madre! ¿No lo hace para el mal? ¿Solo es para ella? Bueno, yo te vayas a... Ya ver, a los dos llegados será verla. Mira, la policía se llama la policía. Si, tu, yo le he comido. Mira, que le quise a un machito el nos quise. ¿Qué comida? ¿Estás trabajando a la gente? ¿Por qué? ¿Vos que? ¿Vos? ¿Vos, por eso? ¿Cállate? ¿Vos, por eso? ¿Vos, por eso? Mi comida... Déjala señora... No, si. Pagarle conmigo, pagale. dame el piso dame el piso tú tú jodas tú jodas tú jodas mi comida comidas y comida Se le quiere dar con el palo... ¿Va a Abraham? Solo uno... Va a Abraham ¡Soló uno! ¡Llevatelo a mi lado! Solo uno... ¡Ese es por el palo que mi mamá fue ahí! ¡Vá a Abraham! ¡Solo uno! ¡Soló uno! ¡Solo! ¡Solo uno! ¡Solo uno! ¡Solo uno! ¡Muévase! ¡Solo uno! ¡Mamame! 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 ¡Ya me llevas! ¡Mamame! ¡Mamame! Nooo... ¡Mamame! 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 No, muévase... ¿No quieres ser mi novia? Regálame una sonrisita para la cámara de la mira con cariño Aquí está la cámara, mire Aquí está la cámara, mire Y ahí está Dígale adiós a la cámara ¿Verdad que les gustó esta bonita broma? Si usted quiere que le vayamos a hacer broma a su vecino, a su vecina A su primo, a su hermano, a la familia Escríbanos en nuestras redes sociales Síganos para llegar al millón de seguidores ¡Nos vemos en el próximo video!